Bien señores, bienvenidos nuevamente al canal Amigos Cuenta Regresiva para EA Sports Football Club 2024 Sí señores, aquellos que ya tienen reservado el juego, comprado el juego, ya tienen la pre-carga o pre-descarga si se quiere decir también, disponible para todas las plataformas ahora vamos a estar hablando un poquito de esto, la comunidad lo fue dando a conocer y vamos a hablar de otras noticias, de otras cositas en relación al juego que se están por venir así que amigos atento al canal porque próximamente vamos a estar con todos subiendo contenido a full en el canal de EA Football Club 24 como siempre gracias por estar, les agradezco que revienten ese like para más si todavía no hiciste la reserva de EA Sports, te dejo Instant Gaming, página de muchísima confianza donde yo también hago compra de juegos, tienen soporte técnico 24-7 y además de ayudarte con la compra si tenés alguna duda, siempre están disponibles amigos como siempre ahí abajo se los dejo Instant Gaming en la descripción señores bien, vamos a hablar primero de lo que dice The FIFA Trade Brasil, gratis dice a las 14 horas del 14 de septiembre se lanzó la pre-carga de EA para todas las plataformas si compraste el juego podrás descargarlo normalmente y esperar la fecha de lanzamiento que será prueba 10 horas en el EA Play desde el 21 de este mes de septiembre la versión definitiva el 21 de septiembre y la versión estándar el 29 de septiembre amigos pero si tenés el EA Play Pro podés tener una forma, digamos, jugar ilimitadamente o sea, no por 10 horas, sino ilimitadamente, si eso es una duda que yo tenía que también ustedes me la dijeron también cuando estábamos en directo y después me entregas a la comunidad que teniendo el EA Play Pro, o sea, pagando como una membresía un poquito más cara que la versión estándar en lo que es la PC podés tener acceso ilimitado, o sea, podés jugar una semana antes las horas que vos quieras, creo que yo me voy a hacer con esa amigos porque para traer contenidos acá al canal probablemente necesite, digamos, más horas para, obviamente, traerles a ustedes todo porque muchas, obviamente, van a tener el juego recién el 29 así que yo les puedo traer antes un montón de cosas para que ustedes vayan sabiendo cómo va siendo el juego y para decidir, ustedes puedan decidir mejor si quieren comprarlo o no quieren comprarlo, ¿no? porque al fin y al cabo cada uno decide si quiere o no quiere cada uno es libre, ¿no? entonces, muchos están en dudas, me decían en muchos videos anteriores y creo que va a ser una buena manera esto de que yo pueda traérselos a ustedes antes y con tiempo, digamos, quizás hagamos directos acá tengo pensado hacer directos, además de videos, hacer en simultáneo videos directos y estar a full todos esos días de lanzamiento y, bueno, ustedes pueden ir viendo ya a partir de la semana que viene, amigos sí, ya viene la cuenta regresiva, una locura, señores así que, bien, ya está disponible, sí, acá está la imagen de lo que es EA Play esta es la aplicación de PC, ¿sí? que ya vos pones FC ahí en el buscador y ya te sale que la podés bajar, obviamente, si tenés la membresía o si ya hiciste la reserva, amigos, ¿sí? David Jackson que es uno de los principales cabecillas de EA Sports Football Club saben que hubo una entrevista hace poquito la trajimos acá en el canal, estuvimos viendo por arriba lo más importante que dijo en dicha entrevista pero siguió diciendo cosas importantes y miren esto, amigos creo que el siguiente paso es el modo carrera femenino dice acá Matausgamer que levantó estas palabras de David Jackson dice necesitamos hacer más e ir más lejos para mejorarlo eso lo verás en los productos que construyamos en el futuro e añadió este año las ligas femeninas, alemana y española sí, las ligas femeninas están creciendo muchísimo pero de una manera bastante rápida y esto da pie a que se inicie seguramente un modo carrera femenino esto es algo positivo por un lado porque quiere decir que no están descuidando a la comunidad por lo menos en el hecho de que siguen agregando contenidos offline por otro lado para algunos será una desilusión porque muchos no quieren o no les interesa el contenido femenino y dirán ¿por qué en vez de invertir tiempo en eso porque no invierten en agregar otras ligas u otras cosas? bueno, esa es la decisión de ellos así que por ahí ellos quieren expandirse a más públicos y obviamente, bueno, facturar más dinero así que van por este lado, amigos así que bueno, modo carrera femenino probablemente no ahora pero sí que en un futuro así repasando los estadios nuevos que van a llegar que por lo menos se agregaron últimamente tenemos el Kennyworth Road que es el Luton Town de Inglaterra tenemos el estadio del Lille de Francia tenemos el Ibrox, el Celtic Park de Escocia tenemos el Udinese Arena de Italia tenemos tres alemanes que son el estadio de... no lo voy a pronunciar, voy a decir el nombre de los equipos el Bochum, el Grütterfors y el St. Pauli esos tres estadios alemanes que le habíamos mencionado o sea, es un repaso que estoy dando de los nuevos estadios que incorporaron últimamente y vamos a ver si llega alguna que otra sorpresita había un rumor ahí que el estadio de Newell de Argentina pero era solamente un rumor vamos a ver si por ahí se cumplen algunas cosas, amigos y ansioso por ver cómo va a quedar esta jugabilidad final en la beta sí que habían ciertas mejoras con respecto a FIFA 23 aunque ya lo dije en los videos que fuimos hablando sobre el tema que tampoco no son mejoras totalmente radicales y estupendas pero sí que hay pequeños ajustes y retoques en varios aspectos del gameplay y espero que por lo menos en la versión de lanzamiento tengamos un juego mucho más acorde que FIFA 23 que por lo menos haya menos patinajes que por lo menos las físicas estén un poco mejor las físicas tanto de la pelota como de los jugadores los sistemas de choques, de colisiones, de pases el traslado del balón, la conducción del balón y todas esas cosas son tan importantes, amigos esperemos que estén dentro de todo bien tenemos una nota de campo que acaban de sacar apenas hace unas horitas con respecto al acceso anticipado y también con respecto a la campaña de Nike que va a llegar en Ultimate Team dice acá Gordon Farquhar no sé cómo se pronuncia el apellido que es de EA Sports es un gerente principal de EA Sports dice como es tradición en estas notas sobre la actualización del lanzamiento dice comenzamos con la pregunta número 1 dice ¿cuándo puedo iniciar Ultimate Team 24? lanzamiento de la aplicación web y complementaria dice sabemos que prepararse para la próxima temporada es una parte crucial del lanzamiento de Ultimate Team dice a partir del 20 de septiembre podrás iniciar sesión en la aplicación web y a partir del 21 de septiembre podrás descargar una versión actualizada de la aplicación los jugadores que inician sesión en PC y consola antes del 1 de noviembre verán sus nuevas recompensas del estado de fundador de Fútbol Club después tenemos el lanzamiento de acceso anticipado esto es lo que estamos mencionando antes si reservaste Ultimate Team podrás acceder perdón si reservaste Ultimate Edition de EA FC podrás acceder a Ultimate Team 24 a partir de la medianoche del 22 de septiembre tanto para Sony y Microsoft o sea Playstation y Xbox y el 22 de septiembre en PC los miembros del EA Play van a poder jugar 10 horas a través de la prueba bueno esto ya lo habíamos mencionado y los de EA Play Pro hasta lo que estábamos diciendo antes tenían acceso ilimitado lanzamiento mundial si compraste la edición estándar se accede mundialmente a partir del 29 de septiembre y acá hay algo muy interesante que es lo de la UEFA Road que es un evento y va a ser lanzado el 29 de septiembre por primera vez en Ultimate Team presentaremos una campaña especial de pre lanzamiento dice destinada a ayudarte a estar ready para la próxima temporada o sea van a lanzar cartas por ahí desde el inicio del 29 de septiembre que es algo diferente a lo que venía haciendo antes a diferente de las campañas tradicionales de Ultimate Team Nike ya saben por esta asociación que están haciendo con Nike dice se centra en completar objetivos únicos para obtener recompensas especiales mediante el uso de jugadores más ready o sea van a haber objetivos diferentes a los que habían en FIFA 23 para hacer esta campaña me parece muy interesante siempre que hayan cosas nuevas ahora sí que me parece interesante que creen cositas nuevas así que no se queden siempre con lo mismo que no hagan siempre lo mismo dice los objetivos y recompensas se han diseñado a medida para ayudarte a estar en la mejor forma para el próximo año se iban a dar unas cartitas ahí obviamente 5 jugadores de Nike dice recibirán versiones cosméticas mejoradas con los atributos de las versiones básicas estarán disponibles en el grupo de artículos del paquete de Ultimate Team ok bueno acá está un ejemplo acá tenemos a Enzo Fernández por ejemplo acá tenemos estas cartas verdes las más ready y acá tenemos otro jugador que no me acuerdo cuál era está Chiesa el italiano Chiesa y hay más seguramente así que bueno amigos te acabo de dejar este video para no ser más largo comienza la cuenta regresiva atentos al canal porque vamos a estar con toda la información en estos próximos días nos vemos Chiesa 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 Gracias.